Es nacido en la fe Durango Es chaparrito no muy alto Su fama solo ha cosechado Es un oscuro colorado Y allá en su cuadra el soñador El chaparrito ya le han apodado Junior Favela que es el dueño De potrillo le ve las ganas Cuando galopa vaya en el llano Le dice abuelo me lo regala Esta Carlitos claro amigo El potro es suyo si es que lo laza Sus seguidores ya lo conocen Saben bien que siempre responde Nueve carreras alí lo lleva Su pastor Gil Pérez representa El pejoco te lleva por nombre Así lo anuncia la cartelera Disculpenme si esta vez me agrego Pero me tocó ver la carrera Allá en Meroco en Camedurango El 6 de agosto para las ferias Por enfermedad perdió lo invicto Con él las que él en esa carrera En ese instante piden revancha Para en un mes volver a jugarla Al 100 se presenta el tejocote Sabía que las que él no le ganaba Sin cuarta se les vino el chaparro Clareándolo nadie lo esperaba